Asimismo, también tenemos la participación de la Parroquia de San Mateo Apóstol en Chignautla. Fue de esta manera como en días anteriores le informamos a usted que la Parroquia de San Mateo Apóstol de Chignautla participa en el concurso que se realiza a través de las redes sociales, en el que de ser favorecida con la votación será creadora del título Iglesia del Año, traiendo múltiples beneficios como turismo regional y nacional. En entrevista para este medio, Faustino García Rodrigo, director de la Casa de Cultura en Chignautla, nos comenta acerca de esta dinámica. En días pasados recibimos una convocatoria por parte de la Secretaría de Turismo del Estado de Puebla para que la Iglesia de San Mateo Apóstol participe en un concurso que se llama La Iglesia del Año 2013, mandando información, fotografías y parte de la información de lo que es la Iglesia. Entonces, junto con el Consejo Municipal de Turismo, enviamos esa información a la Secretaría de Turismo del Estado de Puebla y se ha tomado en cuenta para que este año se concurse como La Iglesia del Año. Esperamos que podamos tener muchos votos. La mecánica de esto es, a través de Twitter, a través de Facebook, dentro de la página de la Secretaría de Turismo, se puede buscar la dirección donde se pueda votar, buscando de aproximadamente 30 iglesias, o 30 imágenes, buscar la que se encuentra el de San Mateo Apóstol. También tenemos una imagen que es desde el atrio, todo lo que es el frente de la Iglesia, y también en el altar dentro de la Iglesia de San Mateo Apóstol, tenemos esas dos imágenes, según que van a publicar más imágenes durante este mes. Se abrió desde el 6 de febrero, se cierra el 6 de marzo, así que estamos invitándolos a que nos apoyen participando, toda la región de Chinabón a sus alrededores, Teciutlán a sus alrededores, para que voten. Denle me gusta, clica a me gusta, para que tengamos muchas votaciones, y ojalá, ojalá se gane. El ganador, la Iglesia ganadora, tendrá como premio la publicación de todo el material, toda la información que se tiene, a través del portal oficial de la Sectur, se va a publicar, además de una rueda de prensa, entrevistas aquí para el municipio, y así dar a conocer toda la riqueza de los monumentos históricos que tenemos en el municipio. A mediados del siglo XVI inicia la construcción de la parroquia de San Mateo Apóstol en Chinautla. El estilo de construcción es barroco churrigueresco, su fachada principal presenta una mezcla del pensamiento indígena con el europeo cristiano. Siendo estas características las que le permitieron a esta parroquia participar en este concurso. Los requisitos se basaron en que tengan una antigüedad, pues que daten del siglo XVII o mínimo del XVIII, siglo XVIII, y que presenten algunos de los estilos, ya sea churrigueresco, barroco churrigueresco, gótico o neoclásico. En el caso de la iglesia de San Mateo, entra dentro del estilo barroco churrigueresco, por el cual quedó aceptado dentro de la convocatoria. Quiero dar el link o la dirección donde puedan ustedes buscar el concurso y puedan ustedes votar. Es www.facebook.com.eligetuiglesia2013. Y es que un voto puede hacer la diferencia, así es que aconseja a su familia y vecinos entren a votar, pues un concurso como este que se realiza a través de las redes sociales necesita de mucha difusión, puesto que no todos tienen acceso a estas redes sociales. Estamos de entrada difundiéndolo a través de las cuantas de Twitter y Facebook, tenemos muy buenos seguidores, tenemos también compañeros como Chinautla Endinia, Chinautla Puebla, y otros que también nos han apoyado para difundirlo a través de las redes. Y hemos visto muy buena respuesta, y esperamos que aumente más esa respuesta a nivel regional nos apoyen. Y próximamente estaremos en las escuelas a nivel medio superior y medio, en secundarios y bachilleratos, para que también ahí nos apoyen. Y además un mecanismo de difusión a través de anuncios, a través de otros medios, y también por supuesto con ustedes, que muchas gracias por estar pendientes y presentes con esto, y unirse a la causa. Estamos junto con el Consejo de Turismo, con la Casa de Cultura y el Ayuntamiento Municipal de Chinautla, promocionando esto y dar a conocer sobre todo la riqueza que tenemos en Chinautla y la región. Finalmente, García Rodríguez tiene la invitación para que la población que tenga acceso a las redes sociales, que en su mayoría son estudiantes, vote por la parroquia de San Mateo Apóstol, y así poder ser ganadora de este nombramiento. Invitarlos, invitar a todos los que nos escuchan, toda la región no nada más se reduce a Chinautla, a todos aquellos municipios que nos rodean, pues apoyarnos, apoyarnos en esta causa, de pues mostrar lo que tenemos. Yo creo que Chinautla, tanto como otros municipios, también tienen lo suyo. En este caso fuimos aceptados en Chinautla, y bueno, ojalá y en el próximo año, todos los demás municipios se incluyan, y pues podamos también nosotros apoyar en este concurso. Así es que tú puedes apoyar para que la parroquia de San Mateo Apóstol de Chinautla sea la iglesia del año con un solo clic. Entra a www.facebook.com diagonal elige tu iglesia 2013 y da clic en me gusta, y así la parroquia de Chinautla tendrá votos a su favor, que la podrá hacer acreedora del título de iglesia del año. Apresúrate, la votación finaliza el 6 de marzo. Si tienes alguna duda puedes comunicarte con nosotros. Esta es la oportunidad de dar a conocer a Chinautla como centro turístico. Así es que no dejemos pasar esta oportunidad.